El Centro Comercial Mayales Plaza realizará mañana sábado 15 de octubre a partir de las 4 de la tarde un show especial para niños. Acá les contamos de qué trata. Bueno, estamos celebrando a los niños en su mes. Creemos que en octubre disfruten de toda nuestra atracción del Centro Comercial y además terminar esta semana de receso que hemos tenido, varios encuentros con ellos y bueno, cerrarlo con un show de thriller y un show de Mario Bros. Bueno, ¿a qué hora inicia este show? ¿Cuál es la invitación que le haces a todas esas personas que estén interesadas en asistir? Bueno, la invitación importante para todos que quieran asistir es un show totalmente gratis. Vamos a estar regalando dulces, algodones, crispetas y que se vengan desde las 4 de la tarde en nuestra etapa 1 en el pasillo de Payless. Bueno, esta casa siempre se ha destacado por celebrar cada efemérides especial que sucede en el año y estamos vestidos de Halloween. Tenemos unos escenarios maravillosos donde pueden tomarse fotografías y además que disfruten de todas nuestras marcas, de un delicioso helado, de un delicioso café que puedan disfrutar toda esta experiencia. La invitación mañana a partir de las 4 de la tarde en la etapa 1 tenemos un show encantado para que toda la familia pueda disfrutarlo. Los esperamos.